La alegría es contar con la presencia de todos ustedes de esta gran familia zapotlense. Es para mí un orgullo ser de Zapotlán y luchar por sus causas. Hoy nos encontramos aquí, en esta plaza principal, uno de los lugares más importantes de esta ciudad. Aquí se reúne el pueblo, aquí se reúnen las familias para disfrutar de un día domingo como hoy. Hemos llegado al final de una campaña intensa, llena de pasión y compromiso. Quiero agradecer a todos ustedes por su apoyo incansable y su dedicación, esas acciones que fortalecen nuestra causa. De manera muy especial, quiero agradecer a todos nuestros compañeros y a todas nuestras compañeras que integraron las brigadas de apoyo a nuestro proyecto. ¡Un aplauso para ustedes! No estaríamos donde estamos hoy si no es por el trabajo entusiasta y comprometido de todos. Muchas gracias. A lo largo de esta campaña, hemos trabajado con mucha intensidad. He tenido el honor y privilegio de visitar las colonias de nuestro querido municipio. Escuché sus preocupaciones y sus necesidades y déjenme decirles que comparto su forma de pensar y su forma de sentir. Visité aproximadamente 220 colonias de nuestro municipio, las delegaciones del presnito, los depósitos y Atequizayán, incluida la comunidad de Apacepe. Platicamos sobre nuestras propuestas, desde asegurar un sistema de salud accesible para todos, hasta mejorar la infraestructura y el entorno de nuestro municipio. Estas propuestas reflejan las necesidades de los colonos y las delegaciones. Caminé por muchas calles, toqué puerta por puerta, llevando mi mensaje de cambio, de transformación. Hablé directamente con las personas y las escuché atentamente. En cada conversación sentí el poder de sus palabras y la sinceridad de sus preocupaciones. Me hicieron manifestaciones de aprecio y empatía que me llenaron de fuerza y determinación. Hubo abrazos que transmitieron esperanza, bendiciones que me recordaron la enorme responsabilidad que tengo con los ciudadanos. En muchas de esas conversaciones me hablaron de la importancia de un sistema de salud que realmente funcione para todos. Me comprometí a mejorar nuestros servicios de salud, desde construir más unidades de salud municipal, hasta lograr la construcción de un nuevo hospital de seguro social. Y de primera mano las calles que necesitan ser reparadas, los espacios públicos que requieren atención. Me comprometí a trabajar para modernizar nuestra infraestructura, para que nuestras colonias y calles sean lugares seguros y transitables. En cada colonia escuché sobre la necesidad de espacios donde nuestros jóvenes puedan desarrollarse y nuestras familias puedan reunirse. Me comprometí a mejorar y a rehabilitar las instalaciones deportivas e impulsar el deporte, promoviendo así un estilo de vida saludable y una comunidad más unida. La seguridad fue una preocupación recurrente de los ciudadanos. Me comprometí a reforzar nuestras fuerzas de seguridad, proporcionando mejor capacitación y equipamiento. Además, me comprometí a reforzar nuestro sistema de vigilancia C2 mediante la colocación de más cámaras en puntos estratégicos, así como botones de pánico con capacidad de respuesta policial de cinco minutos. Además, fomentaré la colaboración con la comunidad para hacer de nuestras calles y colonias un lugar más seguro. La eficiencia de los servicios públicos fue muy importante. Me comprometí a mejorar el suministro, la recolección de basura y al alumbrado público, continuar con estas estrategias legales para que estos servicios públicos que fueron concesionados de manera mañada regresen a ser administradores por el gobierno municipal. ¡Bravo! ¡Presidenta! 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 Adora que lucha cada día por brindar a sus hijos una vida mejor. Sin embargo, además de sus duras circunstancias, es violentada por su pareja. Su historia es la historia de muchas mujeres de nuestra comunidad. Me comprometí a implementar programas de apoyo y capacitación, brindándoles acompañamiento y las herramientas necesarias para salir adelante y garantizar su bienestar y el de sus familias. Sin embargo, no todo es como debe ser. Les garantizo que el parque Los Ocotillos sigue siendo propiedad municipal y se sigue utilizando libremente por la población. ¡Ese parque no se toca, señores! ¡Bravo! Al tiempo, demostraremos la verdad y los candidatos mentirosos tendrán que afrontar las consecuencias. El repugio social, el futuro de Zapotlán, está en riesgo. Hoy tenemos dos opciones. Permitir que regresen los corruptos. Permitir que regresen los que condicionan los servicios públicos. Permitir que regresen los que se muevan el dinero de los delitos. O continuar con la transformación de nuestro país y con la transformación en Zapotlán el Grande. ¡Gracias!